Que son dos internautas de la página de la Hora de los Deportes, Gabriela Alonso, José Luis Calvete, ellos están con nosotros, así que con Grapamiel Vesubio, son muy jóvenes los dos, ojalá que tengan un futuro muy venturoso. Salud con Grapamiel Vesubio. Bueno, arranco la dama, ¿no? Corresponde, José Luis, ¿me permitís? Muy bien. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, buenas noches para todos. Hace mucho que participás de la página de la Hora de los Deportes. Desde septiembre, más o menos, desde que escuché la convocatoria y me gustó la idea de poder escribir y participar con alguna información. ¿Qué es lo que haces más? ¿Criticás, elogías, das tu opinión y nada más? No, me gusta más la parte de poder informar sobre algunos temas. Por ejemplo, que comentaba con él, cuando había sido el partido de Uruguay en Césped Sintético, poder contarle un poco a la gente cuáles eran las diferencias en esas cosas que son normales, que de repente no hay tanta información cuando suceden los hechos, y también comentario de los partidos. No tanto crítica. Si contar de una forma diferente lo que sucede en la cancha. Bueno, déjame cumplir con una cosita que se me pasó por un instante, pero que lo voy a hacer. De alguna manera, y ahora vamos a conocer a José Luis. Perdón, Gabriela, ¿tú qué edad tenés? 22. 22. José Luis, buenas noches. Gracias por estar acá. ¿Qué edad tenés? 22 también. Ah, 22 también. Viñaron un millón parejito. Está bárbaro. ¿Y cuánto haces que participás? Desde agosto, más o menos. Agosto, septiembre. ¿Qué es lo que te sedujo a la participación en la página? ¿Dar tu opinión? ¿De alguna manera intervenir? ¿Sos de dar palo? ¿Sos de elogiar? ¿O tenés un punto intermedio? Me gusta más el tema de la opinión y sin descuidar, lógicamente, lo que es la información. Cuando hay que dar palo se da, cuando hay que elogiar se elogia. Justamente de eso se trata, ¿no? Opinión pura. Muy bien. Bueno, déjame este también aboblamiento del Este y cumplimos con esta tanda, con las encuestas que manejamos domingo a domingo. Sí. ¿Sí? A ver, te voy a hacer participar en esta. ¿Quién va a ser campeón del próximo torneo este que arranca, se dice, la semana que viene? ¿Peñalón, Nacional, Danubia, Defensor Sporting, Liverpool u otros? Defensor. ¿Para vos, Defensor Sporting? Sí. Muy bien. ¿Para José Luis? Es difícil jugárselo ahora, pero Nacional. ¿Para vos, Nacional? Repite. Repite Nacional. Y se queda con el Uruguayo. Sí, sí. Muy bien. ¿Desde cuándo el fuego este periodístico? A ver, chicos. Y yo desde chica, 10, 12 años más o menos, que empecé a mirar fútbol o que me permitieron empezar a ir un poco más al fútbol y bueno, primero como hincha y después ya con las diferentes inquietudes que me llevaban a de repente a criticar jugadas o cosas así y ya... Hace tiempo. Sí. ¿Lo mismo para vos, Julio? Sí, creo que desde que aprendí a leer, que lo hice gracias a una revista argentina muy conocida de deporte. ¿No me lo creo que el gráfico? Sí, el gráfico. Bueno, todos pasamos por ahí. Aprendí a leer muy prematuramente gracias a esa revista. Luego, lógicamente, me gustó el deporte y creo que la inclinación hacia el periodismo se da más por el hecho de, bueno, ser un deportista frustrado, ¿no? Pero nos pasa todo también, ¿eh? Como un denominador. Lógicamente, sí. Pero fútbol y básquetbol o otros deportes o básicamente fútbol, ¿qué es lo que más te dicen? Fútbol y básquetbol. Fútbol y básquetbol en tu caso. Correcto. ¿Y Gabriela? Fútbol, me gusta también el automovilismo y básquetbol, realmente muy poco, pero he hecho básquetbol, he trabajado en básquetbol. ¿Con qué sueñan, chicos? ¿Con qué sueñan? ¿Con qué sueñabas? Y trabajar... Ser que tener un programa tuyo mañana en radio, tele, irte al país a trabajar fuera de frontera. No, un programa mío no, pero sí poder informarle a la gente, ser un puente entre la gente y lo que sucede en la cancha. Contarle más que nada. Es que eso es lo que somos, ¿no? De alguna manera. Estar dentro de la cancha. Muy bien. ¿Y en tu caso? Sí, más o menos lo mismo, ¿no? Poder vivir de esto, que es algo que realmente me gusta. Bien. Sé que me gusta la radio porque actualmente me desempeño ahí. Ah, te iba a preguntar. Le sigo a preguntar a ambos qué están haciendo hoy en materia de periodismo. Sí. ¿Vos, por ejemplo? Actualmente estoy en último cuarto para Sport 890 y también cubriendo transmisiones para Básquetbol Universal y la radio es algo que me encanta, ¿verdad? No se me pasa el tiempo cuando estoy ahí. Y bueno, probar con la televisión que es algo que realmente seduce mucho. ¿Tú, Gabriela, qué estás haciendo? Actualmente estoy corresponsal de Caracol Miami. Todo lo que es la cobertura de... Corresponsal de Caracol Miami, si no te gusta Calala. Ah, la fresca. Y además en el fútbol infantil junto a Alfredo Echandi en todo lo que es la difusión de ONFI y en la parte de las fichas médicas. ¿Te puedo hacer una pregunta fuera de esta nota? ¿Qué tal Echandi ahí, medio o medio? ¿Sargento o no? No, no, bien, bien. ¿En ONFI, no? Bien. Pero acá, ¿viste cómo es, no? Este lo tenemos que torear un poco ahí, ¿no? No, no, siempre cumpliendo con todo lo que se precisa y buscando también. Es correcto. Bueno, muchachos, yo les agradezco muchísimo que hayan estado. No sé si quieren mandar un saludito, algún mensaje, algún agradecimiento. Aprovechen ahora que es la chance que están en vivo en la hora de los deportes. ¿Gabriela? En mi caso, saludar a mi tía, Rosana Solari, que cumple años en unas horas. Nada más. Gracias por venir, Gabriela. Bueno, en mi caso, saludar a mi familia, a mis viejos, José y Estrella, que son el sostén de todos. Muy bien. Lo más grande que tengo. Y bueno, y el resto de los saludos creo que si los voy dando siempre se va a enojar gente porque, eh, te vi, no me mandaste de saludos. Te olvidaste de mí. A todos los que me conocen. A todos los que me conocen. Gracias. Gabriela Alonso, José Luis Calvete, aquí en vivo en la hora de los deportes. Pagamos la deuda, ¿está bien? Prometimos que iba a haber dos. Fueron ustedes los elegidos. Pagamos. No vemos nada ahora. No vemos nada. Gracias por venir. Gol es un...